Aborto involuntario. David Bisbal y Rosana Zanetti están desconsolados al confirmar la triste noticia. David Bisbal y Rosana Zanetti se conocieron en el verano del 2016 por un amigo en común y desde entonces no se han separado. La actriz, completamente enamorada del cantante, dejó toda su vida atrás para instalarse en Madrid. En este último tiempo afirmaron lo que muchos sospechaban. David Bisbal y Rosana Zanetti han vivido este último verano muy activo en que han recorrido varios lugares en un breve tiempo, México y Almería fueron sus últimos destinos, pero ahora regresaron a la rutina y han hecho un anuncio que conmocionó a todos. La pareja tiene dos hijos en común, Mateo de tres años y Bianca de dos y, según informaron, para preservar la unión familiar los pequeños se trasladan hacia donde se dirige el artista. Los niños son pequeños aún y tienen flexibilidad, cuando crezcan ya no vamos a hacer esos cambios, confirmó Rosana Zanetti en una entrevista para Europa Press. Sin embargo, el matrimonio se divierte en un día de familia, y así lo han demostrado en sus redes sociales. David Bisbal sorprendió a todos sus seguidores de Instagram con unas tiernas fotos en sus redes sociales sembrando junto a su pequeña hija. Para seguir trabajando con inspiración es importante vivir y recopilar momentos, escribió. Por su parte, Rosana Zanetti respondió con una carita con ojos de corazones. Para seguir trabajando con inspiración es importante vivir y recopilar momentos. ¿Qué pensó el cantante la primera vez que vio a su actual esposa? David Bisbal en su último trabajo le dedica a Tú me delatas un tema que según contó en Cadena 100 está dedicado a Rosana Zanetti, y afirmó que ella es su mayor inspiración. Lo primero que pensé cuando vi a Rosana es Ave María, declaró el artista, sobre el título de uno de sus éxitos. Rosana Zanetti, y afirmó que ella es su mayor inspiración. Lo primero que pensé en daros poderUhac어� allá, sobre la